Muy bien, continuamos con la tertulia grabando para TV3 Telejico y estamos ahora aquí en MSPA Jicotepec y pues quiero presentarles en primer lugar a la cognitóloga y terapeuta de SPA, Mabel González. Muy buenas noches, que bueno que se encuentren con nosotros y que bueno que también se dieron el tiempo para conocer MSPA Jicotepec y todos los servicios que se ofrecen. Muy bien, y también tenemos a la terapeuta física Fernanda Sánchez a la cual saludamos. Nos han hecho mucho gusto, esperamos que estén a gusto aquí en MSPA y que pues les gusten todas nuestras opciones, nuestras cabinas y pues ofreciendo lo mejor, ¿no? Muy bien, pues nos da gusto y que estar aquí, la mera verdad hay muchas cosas que nos van a platicar porque pues a veces hablamos de SPA pero no conocemos mucho, de Yacuzzi, pues que nos vayan platicando qué es lo que hacen y ven a soñar, para que nos platiquen esto de ven a soñar. Ven a soñar es la primera frase con la que recibimos a las personas que nos visitan, esta es la cabina que se estrenó para el 14 de febrero, que se hacen tratamientos en pareja y son tratamientos que se complementan con vapor y con Yacuzzi. El tema de SPA pues es realmente nuevo, sobre todo para esta parte de Puebla que es la Sierra Norte en Puebla y bueno, se está pues dando la oportunidad para que las personas vengan a descansar, como bien lo dice la frase, vengan a soñar y se den este tiempo de descanso que muchas veces pues trabajamos todos los días, nos presionamos todos los días y no le damos a nuestro cuerpo un poquito de lo mucho que le exigimos diariamente. Entonces bueno, esta es la primera parte de M-SPA donde se comienzan con los tratamientos y ahorita vamos a pasar también para que conozcan la cabina de Yacuzzi y la cabina de vapor, que son tratamientos que se complementan y que bueno, cuando gusten venir van a comenzar en esta cabina a descansar y después se va a terminar el tratamiento en el vapor y en el Yacuzzi. Antes de continuar vamos caminando un poquito, pero antes de eso sí me gustaría que platicaras un poquito sobre tu experiencia, tus estudios, porque muchas veces todo pensamos que es improvisado, normalmente estamos acostumbrados que muchos empiezan a trabajar en estas líneas y pues me gustó y pues yo voy a meterme a hacer esto. Y quiero que le platiques a las personas de aquí de Quicontepec de la región, cuál es tu especialidad, dónde estudiaste, dónde te preparaste, cuáles han sido tus experiencias. Bueno, de inicio quiero comentar que yo vengo de una familia en la que soy de aquí de Quicontepec y de siempre mi abuela paterna nos juraba, nos metía al temazcal, nos hacía pues siempre un masaje obviamente con la experiencia que tienen las abuelas de apapachar y de consentir y bueno, mi abuela siempre ha tenido también el lado de saber acerca de herbolaria y todos los tratamientos que vienen de generación en generación en nuestra familia y bueno, desde ahí nació mi inquietud por esta área de tratamientos y demás. Bueno, ahora es spa, ¿no? Pero obviamente comenzaron siendo pues algo muy nato, algo de la familia y después busqué la oportunidad de estudiar en un lugar que me ofreciera pues más que otra cosa, la preparación suficiente para dar servicios pues de mucha calidad y fue así como que, como conocí la escuela de Almada en la ciudad de Puebla, una escuela que prepara hoy en día, digo, hay licenciaturas, también hay talleres y se ofrecen muchos servicios y bueno, básicamente tuve la oportunidad de asistir a esta escuela que es salvada en la ciudad de Puebla y más adelante tuve también la oportunidad de asistir a todo por lo todo mi especialización, la analicé en Barcelona, en Barcelona, España, me capacité en un área también que me agrada muchísimo que es el maquillaje facial y el maquillaje artístico y bueno, estuve también viviendo en la ciudad de Puebla, después regresé a la ciudad de Puebla y hace aproximadamente seis meses que abrimos MSPA Jicotepec, es pues básicamente un concepto en el que las personas se van a sentir pues fuera de, no van a saber es más si están en Jicotepec, luego me dicen es que aquí me siento como tranquilo, como en casa, ¿no? Y esa es la idea, que las personas se sientan relajadas, que se sientan descansadas, utilizamos productos de mucha calidad y también constantemente nos estamos capacitando para que los servicios también sean de mucha calidad. Vamos a pasar a otra área que se me hace interesante, pero yo quisiera que José Manuel Toscana, yo sé José Manuel, pero es que este lugar te gustó para ti fue el especial y que pases para que puedas comentar un poquito sobre el interés. Bueno, pues esta es la cabina de vapor y de jacuzzi, como les había comentado hace rato, ya le están también, le están poniendo el nombre de cabina espacial y sí, básicamente pues uno se va a transportar, a ver si... Este nombre de cabina espacial se la puso José Manuel Toscana, ¿verdad? Les voy a mostrar el tratamiento de vapor que se realiza para complementar los tratamientos corporales, se da en esta cabina y la persona está recostada o también puede estar sentada, dependiendo de cómo se sienta, pues lo más cómodo posible y son tratamientos que preparan la piel, preparan también nuestra mente para seguir con los tratamientos que son relajantes corporales, tenemos masajes piedras calientes y muchos más nombres que dependen mucho de la terapia, es más, depende mucho de la persona lo que se quiera lograr, es decir, contracturas musculares, cansancio crónico, simplemente también se puede hacer un regalo pues muy especial porque se trabaja más que con el cuerpo de las personas, con el alma, ¿no? Holísticamente hablando, trabajamos, comenzamos a trabajar con el plexo solar, que en el mundo de spa se habla de que ahí se aloja nuestra alma, entonces nuestro trabajo es básicamente pues tratar de equilibrar mente, cuerpo y espíritu. Equilibrio y armonía, dos palabras que tienen mucho sentido, platícanos más sobre equilibrio y armonía. Pues básicamente es encontrar el equilibrio después de un día o de una jornada ardua de trabajo, que por lo general nos levantamos y funcionamos pues como un robot, no tenemos rutinas que cumplir y nos vamos envolviendo, por ejemplo, si llegamos a sentir alguna contractura, algún dolor, decimos, bueno, me duele aquí, pero sigo caminando, no pasa nada. Y después vamos perdiendo la movilidad y con el tiempo vamos teniendo pues poca movilidad, mucho malestar y así nos acostumbramos a vivir. Entonces al llegar a mi spa ofrecemos la oportunidad de que reencuentren el equilibrio con su mente, con el cuerpo y con el espíritu, que es una conexión que se pierde y cuando se dan las terapias de masaje las personas dicen es que ni siquiera recordaba o ni siquiera sabía que tenía ciertos dolores, ¿no? Se me dolió aquí, pero yo no sabía que era general, ¿no? Estamos viendo el vapor, estamos viendo ahorita que va saliendo el vapor precisamente. La neblina. La neblina de Jistotepec, encerrada. Sí, lo vamos a apagar. Sí, porque si no, se lo vamos a... Y bueno, también les menciono, los tratamientos que se dan en el vapor y en el jacuzzi se complementan con líneas como la de Suid Yus, que es con la que trabajamos. Es una línea pues con esencias puras y que cumplen con la función también de relajar la mente, ¿no? No nada más trabajar con lo físico, sino darle a nuestro cuerpo la oportunidad de decir, bueno, este es mi momento para dormir, para descansar y salir renovado. Este, esto de la cápsula espacial, bueno, por decirlo de alguna forma, este vapor, ¿tiene mucho que ver o tiene relación, por ejemplo, con el temazcal o puede suplirlo o mejorarlo o platicarnos más sobre la relación? Bueno, el temazcal en sí es, podría decirse que es una terapia ancestral y de lo que se trata es también de renacer. Siempre que uno se da la oportunidad de entrar a algún lugar para descansar, se da también la oportunidad de dejar ahí todo el cansancio, el estrés y demás. La cabina podría funcionar más como una terapia holística que como un ritual de temazcal. Un ritual de temazcal lleva herbolaria, lleva, bueno, se ungen aceites y también arcilla. Hay diferentes rituales dependiendo de la región. En este caso no le quita, es decir, no funciona como un temazcal, pero sí funciona como una terapia complementaria para los servicios que se ofrecen en el spa. Muy bien. Vamos a caminar un poquito más para acá. Vamos a regresar para seguir comentando sobre esto. Y vamos a ir recorriendo. Muy bien. Pues este.